Música Miro hacia atrás y veo como comencé Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender como he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz que me da vida La atención que me motiva A siempre recordar ¿A dónde voy? Si Dios Eres mi porción A través de cada etapa de mi vida Estás en mis alegrías Y en la soledad Oh, 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 oh Nada de este mundo puede comparar Lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Solo hay una verdad Es tu amor Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu amor que me da vida La canción La canción que me motiva A siempre recordar A dónde voy Si Dios Si Dios Eres mi porción Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi amor Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Oh, oh, oh Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados Desde ahí Si hayan quedado Todas mis fuerzas Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome Que no Te has olvidado Dime Sé que falta Solo un poco Solo un poco Para ver Que llegar No puedo más Y pensar Y pensar Que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe No tenía fe Mas ahora Tengo en el destino En el destino Que creaste En En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espante Ya no hay más dudas Soy fuerte, no tengo paz Aquí estás, eres fiel No hay vien Fiel Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante en tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Es parte de un propósito Es parte de un propósito Es parte de un propósito Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Soy de ti Soy de ti Como la luna Pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido Que te has convertido Lo que dependo Lo que nunca tuve Y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu alento Tú, tú Que me hace la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Como una barca Que se un día sola Sin esperanza Lo había intentado todo Y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora vengo Que te has convertido En lo que dependo Lo que nunca tuve Y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Y mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, tú Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, tú Me muero lentamente Día a día No logro ver El norte Hay neblina A cambio de amor Recibo espinas No hay estrellas Todo es fantasía Sé que tus lágrimas Son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas Levanta tus alas Como águilas No importa Que las olas se levanten altas Y que el sol salga Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas a que estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre Solo no estás Hay dulce compañía Dios derrama Dios derrama Su manantial De vida Y si miraras al cielo Notarías Que guarda tu vida Y también la mía No importa Que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas a que estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Mi torre fuerte Castillo a ser Puedo su rostro ver Aunque débil ser Puede oscurecer Pero estás junto a mí Estás junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro de mí No importa Que la luna oculte su esplendor Y el sol no dé su calor Yo me quedo Y siempre lo gritaré al cielo Siempre, siempre Aquí Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre Por siempre Por siempre Música Sé que hay montañas tan altas Que no crees escalar Y un horizonte tan lejano Que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con fe Levántate con fe Y en diez está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Y aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo conocer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declarate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Acaso has olvidado que Dios contigo está Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Y aunque no puede ser No des lugar a duda Tan solo acordecer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declarate en victoria No hay de qué temer No hay de qué temer Solo creer Solo creer Solo creer Levántate y creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No des lugar a dudar Tan solo hago decir Si puedes creer No importa el milagro Pero Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declarate en victoria No hay de qué temer Solo creer Solo creer Solo creer No hay de qué temer Lo haría Comienza a vivir, olvida la pena Hoy dile que no y que se quede allá afuera ¿Pa' qué regresar a donde estuviste? Si enfrente de ti está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Respira aire puro Es un regalo pa' ti Oye suspira profundo Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir 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 Levántate Hay más para ti No te quedes ahí Comienza a vivir Comienza a vivir Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que no, y Dios dice que sí No guardas la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, por tu vista en Jesús Y te perseguirá con el mundo Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, no te enfrente o no No miras arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu lado Ya no tengas temor Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi sed refrescar Renuévame, renuévame Levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi sed refrescar Renuévame, renuévame Renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Yo solo anhelo tu presencia y nada más El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser de refrescar Renuévame, renuévame Levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Me faltan palabras Me faltan canciones Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario Y ahumbo de terminar De decir lo que siento Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da 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 No todos lo saben Iré a las naciones Una vida no me da 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 Por eso inventaste la eternidad La eternidad Una vida no me da Una vida no me da No me da Una vida no me da No, 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 no. No me hará Por siempre cantarte Si Una vida no me hará 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 Gracias por ver el video La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva mi corazón Yo te vivo y te respiro Yo te vivo y te respiro Yo te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva mi corazón yo como tú por el camino de la vida con equipaje innecesario y muy pesado que me hacía ir tan lento en cada paso pero ya me liberé en sí, mis dudas, mi carga entregué suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate deja la preocupación, libérate canta, canta sin ninguna pena, empégate levanta la mano al cielo y gózate aprovecha el momento, volvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón romper levanta la cabeza, no mires atrás rompe el hielo, sal de tu lugar lanza un grito vamos a celebrar yo como tú mucho tiempo me había perdido de tanto a la voz del temor le hice caso y no me lancé hasta que desperté pero ya me liberé vencí mis dudas, mi carga entregué suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate alégrate deja la preocupación, libérate libérate canta, canta sin ninguna pena, empégate empégate levanta la mano al cielo y gózate aprovecha el momento, volvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón romper levanta la cabeza, no mires atrás rompe el hielo, sal de tu lugar lanza un grito vamos a celebrar levanta la cabeza, no mires atrás rompe el hielo, sal de tu lugar lanza un grito vamos a celebrar celebra conmigo celebra conmigo celebra conmigo celebra conmigo celebra conmigo vente pa' acá y gozate vente pa' acá y alégrate vente pa' acá y gozate vente pa' acá y alégrate vente pa' acá y gozate vente pa' acá y alégrate vente pa' acá y gozate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Anda a la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor, angustia o traición, me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor, peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Por eso estoy tranquila No tengas temor No tengas temor No tengas temor Tranquila No tengas temor 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 Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá 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 La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá En momentos así que puedo sentir Tu lluvia en mí Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza daré En momentos así deseo fluir en alabanza a ti Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza a ti Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza a ti Como una ofrenda a mi alabanza a ti En todo momento cuando cante a ti Mi alabanza a ti En todo momento cuando cante a ti Cuando la entregué en mi corazón Perdida me hallaba Mas él de su gloria me llenó Se ha convertido en adicción Ya no duermo si él no está No duermo si él no está Todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Su gloria me ha vuelto adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Nunca quiero soltarme adicta Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicción Ahora nada envidio Que el mundo me pueda ofrecer Dinero, música o placer He renunciado a todo Contra mi carne y mi piel Jesús es mi guía, es mi rey Ya no duermo si él no está No duermo si él no está No duermo si él no está Todo es viento y tempestad Todo es viento y tempestad Todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Adicta Su gloria me ha vuelto adicta Adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Adicta Nunca quiero soltarme adicta Adicta Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicción Adicta 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 Yo me siento Adicta 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 Yo me siento Semicristo Adicta 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 Me he convertido en adicta 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 Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Adicta No, 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 no Adicta Su gloria me ha vuelto adicta 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 No puedo vivir sin subir Adicta Adicta Es mucho más fuerte la ambición de yo sentir su amor Adicta 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 pasadas, tal vez creíste fui cobarde, yo también fui a acompañarte, nada tenía que avergonzarme, ya ves que idiota fuiste al acusarme ante mi Dios, donde encontraste esos pecados, sabes que ya Él me perdonó, también haré una milla extra, para demostrar, gritarle al mundo que soy sal, con autoridad, ya no importa mi pasar, mis cadenas rotas, ya, caminaré una milla extra, si quieres dos más, que no te quepa duda que, soy redimido ya, página arrancada ya, fue mi vida pasada, caminaré una milla más. Hey, recoge tus cosas, ya no hay más nada que decir, la puerta no está por ahí, más sé, que volverás, pues eres tonto, ya lo ves, sabes que Cristo es mi abogado, su sangre está de mi lado, para demostrar, gritarle al mundo que soy sal, con autoridad, ya no importa mi pasar, mis cadenas rotas, ya, caminaré una milla extra, si quieres dos más, que no te quepa duda que, soy redimido ya, página arrancada ya, y en mi vida pasada, caminaré una milla más. Te daré una milla extra, para demostrar, gritarle al mundo que soy sal, con autoridad, Con la autoridad Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya Hoy daré una pilla es Si quieres nos vas Te ponte que estamos ayer Soy creyente y te volvá Imagina, arrancada ya Fue mi vida pasada Caminaré una milla más Caminaré una milla más Caminaré una milla más Me detuve a pensar en lo inmenso de su amor, que sin merecerlo de él, a mí fue crucificado. En un sueño pude ver su cuerpo languidecer, sus labios quejándose, el dolor atormentado. Y contemplé cuando el calvario iba a ver, y pude ver la multitud siguiéndole, la cruz no podía sostener. Cuando él moría yo recibía vida, y así me dio el perdón, me hizo renacer con su sangre vertida, y hoy yo vivo por su amor. Mi sueño fue ser de soldados golpeándole, muchos acusándole. Sus amigos me dejaron, sus manos me vi clavar, sentí ganas de llorar, un cuerpo láserado, por llevar nuestros pecados. Y al despertar no me podía condenar, porque fue allí que me habló por primera vez, llanto no pude condenar. Cuando él corría yo recibía vida, y así me dio el perdón, me hizo renacer con su sangre vertida, y hoy yo vivo por su amor. No me podía contener, porque fue allí que me dejó. Cuando él corría yo recibía vida, y así me dio el perdón, me hizo renacer con su sangre vertida, y hoy yo vivo por su amor. Yo vivo por él. Yo vivo por él. Yo vivo por él. Aleluya, Padre y Salvador Hogar para el perdido, perdón para el caído Fuerza en la debilidad Al solo das abrigo, al triste tu cariño A todos brindas tu bondad Nos llevas a tu mesa, nos das de tus promesas Nos llenas de felicidad Eres luz y vida, sol de nuestros días Muestras tu fidelidad Aleluya, reinas con amor Aleluya, tierno redentor Aleluya, defiendes como león Aleluya, Padre y Salvador Sanas las heridas, dando sin medida Un alivio sin igual Al que está agotado, tomas en tus brazos Y lo dejas descansar Al que se ha rendido, llenas de tu brillo Y de tu mano vuelve a triunfar Eres quien restaura, quien nos levanta Eres Dios de amor Aleluya, Aleluya Aleluya, tierno redentor Aleluya, te adoramos, te adoramos Aleluya, tú eres Padre y Salvador Aleluya, tú eres Padre y Salvador ¡Aleluya! Que siempre diremos ¡Aleluya! 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 Aleluya 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 Siempre Aleluya 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 En el cielo Y la tierra Cantemos Aleluya 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 ¿De qué me vale conquistar, las estrellas alcanzar, si me pierdo lo más importante? La vida ataca sin piedad, y es tan fácil olvidar, lo preciado del interior. Es una guerra violenta, te quiere, te fuerza, te envuelve, volve a tu corazón. Qué fácil confundes cuál es la meta, no pido por la emoción. Una parte de mí desea el mal, y siempre quiere desviarme, guiarme a otro lugar. Escucho esa voz en mí, haciéndome creer, no hay nada que perder. Pero no, convencido estoy, si lo que me espera es más grande, por nada lo voy a cambiar. Conozco hacia dónde yo voy, y no me detendré, no perderé mi fe. Pensamientos llegarán, y la mente es el lugar, donde se peleará la batalla. Hay palabras que vendrán, pareciendo realidad, pero muy lejos de la verdad. Es una guerra violenta, te quiere, te fuerza, te envuelve, golpea tu corazón. Qué fácil confundes cuál es la meta, no pido por la emoción. Una parte de mí desea el mal, y siempre quiere desviarme, guiarme a otro lugar. Escucho esa voz en mí, haciéndome creer, no hay nada que perder. Pero no, convencido estoy, si lo que me espera es más grande, por nada lo voy a cambiar. Conozco hacia dónde yo voy, y no me detendré, no perderé mi fe. No me detendría, no me detendría, no me detendría, no me detendría, no me detendría. No, 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 no Gracias por ver el video. Today no será como el día de ayer, traté hacerlo por mi cuenta y no logré derribar las murallas que me impiden crecer, entendí que solo tú lo puedes hacer. Today I'll let you take care, take care, take care of me. Today I'll let you take care, take care, take care of me. All of my burdens and stress, I choose to lay out your feet. Why don't you do what is best, es lo que sabes hacer. Today I'll let you take care, take care, take care. Lord, ordena el camino que recorre. Y de mis hijos sabes que te los entregué. Para bien, tu decreto ya se ha dicho y amén. Today I'll let you take care, take care, take care of me. Today I'll let you take care, take care, take care of me. All of my burdens and stress, I choose to lay out your feet. Why don't you do what is best, es lo que sabes hacer. It took me some time, but I finally realize that it's always best to leave you inside. Today I'll let you take care, take care, take care of me. Today I'll let you take care, take care of me. All of my burdens and stress, I choose to lay out your feet. Why don't you take care, take care of me. Gracias por ver el video 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 No tiene fin Gracias por ver el video 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 Conozco tu voz Eres mi pastor Escucho tu voz Nada me faltará Nada me faltará Estás conmigo hasta el final Estás conmigo hasta el final Oh, 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 oh De cada montaña Tienes salvación Antes que me llames a que soy Hoy abro tus ojos Puedes descansar Mira como ganas sin pelear Adelante de ti voy Adelante de ti voy Yo te saco del abismo Te levanto del dolor Cada lágrima yo seco con amor El gigante que temías Ya no tiene tu atención Adelante de ti voy Agua en el desierto Siempre encontrarás Mi voz desde las nubes Siempre escucharás Mi palabra no te faltará Adelante de ti voy Adelante de ti voy Adelante de ti voy Yo te saco del abismo Te levanto del abismo Cada lágrima yo seco con amor El gigante que temías Ya no tiene tu atención Adelante de ti voy Adelante de ti voy Adelante de ti voy Adelante de ti voy Eres experto en enmendar el corazón Eres quien borra mi error Fuente de vida que me llena de perdón Encuentras lo que se perdió Te interesas todo lo que se torció Tu transformas el derro a tu corazón Abres el camino donde nadie imaginó Tu consuelas al que llora con dolor Tu das nuevas fuerzas al que se cansó Tu redimas cada historia, cada situación Amor que no se extingue Amor que no se va Amor que no se rinde jamás Amor que no se extingue Amor que no se va Amor que no se rinde jamás Amor que no se rinde jamás Eres experto en enmendar el corazón Eres quien borra mi error Fuente de vida que me llena de perdón Encuentras lo que se perdió Te interesas todo lo que se torció Tu transformas el derro a tu corazón Abres el camino donde nadie imaginó Tu consuelas al que llora con dolor Tu das nuevas fuerzas al que se cansó Tu redimas cada historia, cada situación Amor que no se extingue Amor que no se va Amor que no se rinde jamás Amor que no se extingue Amor que no se va Amor que no se rinde jamás Amor que no se rinde jamás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!